Inhalamos, soltamos, muy bien, exhalamos, apertura de piernas, Hanumanasana. Nuevamente podemos simplemente empezar aquí, ir hacia abajo o ir más profundo. Si es necesario moverse en las posturas, está bien. Busquen la manera que ustedes se encuentran para poder relajarse. Inhalamos, levantamos el pecho, acortamos la pierna, exhalamos, pie derecho para el frente. Nos acostamos de espaldas, nuevamente, pierna izquierda a la cabeza, o detrás del hombro, o detrás de la cabeza. Y ahí respiramos. Respiramos. Bien. Inhalamos, nos sentamos, levantamos, bien. Bien. Soltamos las piernas. Podemos cruzar las piernas y saltar hacia atrás, o simplemente levantar, llevar las piernas hacia atrás. Vinyasa. Arriba. Hacia abajo. Muy bien. Entonces, acortamos un poco los pies. Vamos a hacer parados de manos. Si ustedes necesitan, pueden ir contra una pared para poder mantener el equilibrio. O si no, pueden practicar aquí en el mat. Muy importante que podamos usar la respiración para ayudarnos a subir. Entonces, vamos a inhalar. Respiramos. 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 Gracias por ver el video.